El primer taller comunitario del presidente Duque en el exterior se inició con sorpresas. Un grupo de voceros de los líderes comunitarios le recordaron la crisis humanitaria que vive el país y las amenazas de muerte que se están cumpliendo sin apoyo institucional. Juan Fernando Barón. Con pancartas, flores y afiches de líderes políticos asesinados, un grupo de colombianos recibió en las afueras del auditorio Queens College en Nueva York al presidente Iván Duque, quien realizó el primer taller construyendo país internacional. Es una protesta silenciosa para decirle al presidente Duque, ahora que está aquí en Nueva York, de que en Colombia se siguen matando los líderes sociales. Afuera y en el auditorio, Elizabeth Castañeda, una líder social residente en Estados Unidos, le hizo varios reclamos al presidente, comenzando por su oposición a las declaraciones del ministro de Defensa, Guillermo Botero, en contra de las protestas ciudadanas. Los líderes y las lideresas sociales de Colombia no son criminales, son voceros de juntas de acción comunal, son defensores de la medio ambiente, luchan por su territorio y porque les devuelvan las tierras que les pertenecen. El momento más tenso ocurrió cuando la líder Castañeda le recriminó a Duque por los bonos Carrasquilla, que le quitaron recursos a los municipios más pobres, según ella. Piense bien usted en lo que pasó con el ministro de Hacienda, el señor Carrasquilla, que se benefició en su interés personal del dinero de más de 117 municipios. Después de la intervención de la colombiana en medio de protestas, el mandatario se defendió. La preocupación sobre el agua en Colombia es grande, pero también seamos muy claros, yo creo que los colombianos vieron el debate esta semana y vieron con claridad las respuestas. Y se extendió en su aclaración. Los funcionarios y todas las personas son susceptibles de cometer errores. Muchas veces también, muchas veces también, lo que uno tiene que buscar con el equipo, no es nada distinto a que el equipo mantenga una coherencia en la línea de discurso. A pesar de estas respuestas, Elizabeth Castañeda no creyó que la excusa fuera válida. Él dice que los funcionarios cometen errores, pero qué error tan bárbaro ir a decir que detrás de estas personas hay delincuentes, que hay organizaciones delictivas que son los que organizan los paros y las protestas. Incluso cuestionó que solo en el auditorio estuvieran seguidores del presidente Iván Duque. Se dio cuenta que a la gente no le gusta escuchar la verdad, la mayoría de personas que están dentro del recinto son partidarios del doctor Duque. El auditorio en su mayoría fue favorable al discurso del presidente y terminó aplaudiéndolo. Porque Colombia necesita soluciones y no agresiones.